¿Has pensado en darle un giro a tu negocio? He visto que el hotel carece de vida y esto podría hacer que ustedes tengan pérdidas. Los clientes siempre van a buscar una experiencia a cada lugar que acudan y si no las encuentran, eso se verá reflejado en el flujo del negocio. De una manera creativa, puedo hacer que el hotel brinde una experiencia única y sea el lugar de preferencia por los visitadores a través del arte. Hacer una nueva forma de presentación que hará que el ambiente sea más requerido y sea más visitado por los clientes. Como puedes ver acá, mi trabajo ha hecho que otros negocios se vean beneficiados y se posicionen de una manera diferente. Una manera más llamativa a través del arte y eso hace que muchas personas las busquen ahora en redes sociales, que también visiten el lugar, se tomen fotos y promocionen de una manera mucho más divertida y creativa el lugar.